Hola, soy Rosana Mariela Quintana, estamos transmitiendo del barrio Padre Carlos Mujica. Hoy nos encontramos con los vecinos en busca de justicia, reclamando por Florencia que sufrió un femicidio. Acá estamos todas las mujeres, todas las compañeras, género y disidencias, exigiendo justicia por la vecina Florencia. Ella no está acá para reclamar, pero estamos todas nosotras y no vamos a dejar que esto quede impune. Las mujeres de la 31 ya estamos organizadas hace bastante. Es importante que en esta etapa empiecen a investigar, pedimos que revean la carátula, que revean la carátula es importante y también porque después en la siguiente etapa es más difícil la investigación si en esta etapa no desarrollan la investigación. El chabón tenía la pilimetral, cuando no tenía que haber violado la pilimetral, la violó. Pero lo que no sé acá se ve de que el chabón todavía no está preso, sigue libre como si nada, sigue haciendo su vida y eso es lo que me da bronca a mí y a la mamá. Y en este señor, Javier Suárez, se vicía, la asesinó teniendo más de siete denuncias y la justicia nunca hizo nada, la abandonó. Hoy sigue libre y eso no lo podemos permitir. Florencia es cualquiera de nosotras acá, Florencia somos todas. Porque yo creería que nadie merecía morir así como ella murió y dejando a tres chiquitos porque fue tres chicos que hoy en día no tiene a su madre y a un asesino que está de ahí en la vida, de acá para allá. Y hoy en día estamos acá haciendo la marcha para pedir justicia por ella, para que se haga algo, para que se escuche nuestra voz ya que ella ya no está. Y seguimos pidiendo justicia. Lamentablemente en esta esquina nos hemos encontrado todas nosotras, de todas las organizaciones del barrio, de las mujeres, de los comedores, los merenderos del barrio, siempre pidiendo por una compañera menos que tenemos en este momento. Claramente son tres, un momento fue Dayana, luego fue Liliana que todavía no conseguimos justicia y hoy nuevamente por Florencia. La mamá como tanto la familia y los hijos están destrozados, la mamá hoy en día no pudo estar, pero estoy yo y todos los compañeros para pedir justicia por ella. Y que esto no sea impune, que se escuche, que llegue a la justicia y que la justicia haga algo. Pedimos a la justicia que actúe, que ponga la carátula como femicidio, como lo que es, y que los niños de la familia sean entregados a la familia materna como corresponde. Dejó a tres hijos claramente sin su madre, este femicida, del cual no hay palabras porque la verdad es que fue muy cruel. La justicia hoy tiene que investigar, tendrá que investigar, mover el expediente que no tiene mucho material, la etapa de indagatoria, de investigación. Bueno, acá pidiendo justicia por Florencia, como decían los vecinos, hoy le tocó a Florencia y mañana a quién le podría tocar. Justicia. Justicia por Florencia. Justicia. Justicia por Florencia. ¡Ponga justicia! Justicia. ¡Claricia presente! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! 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 ¡Ahora y siempre!